Música Perdón, creí que no me iba a emocionar para conocer la desaparición de una de mis niñas. Esto ha sucedido esta mañana en torno a las 10 en la puerta de mi misma casa. ¿Quién es Marisa? ¿De quién se trata? Para que yo me aclare. Dice que dos individuos con traje y con caretas bajan de un coche a plena luz del día, golpean y se llevan a su lado. Y una polla como una olla. Mira, eso es tan guarro que hasta el buscador se avergüenza de buscar una cosa así, sabes, te enteras. ¿Y tú quién te crees que eres? ¿El Capitán América? Ya sabía yo que no debía afiarme de ti. Eres un puto mierda. Ya está bien. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo se está poniendo el país? Tu madre chillaba cuando se lo dice. ¿Qué quiere la princesita? Soy Marisa Brown. Ah, Brown. ¿Como Jackie Brown? No. Como las maquinillas de quitarse los pelos. ¡Que te jodan! Si sois unos putos chapuzas, no es mi problema. Si quieres saber quién soy, averígualo tú mismo. Este mediodía se ha producido en la moraleja el secuestro de una de las hijas de la divina Marisa Brown. No me beses, no me toques. Por el culo no. Esta es tan borde que debe amigos al Facebook. Al Facebook no, al Penti. Con un poco de suerte te evitas ir al puto gimnasio todo un puto mes. Me cago en mi puta vida. Y usted, deje de hablarme así. Porque así no se habla una mujer. ¡Vale, ya! Yo no te disparo porque... Porque al final me iba a doler más a mí que a ti. Me dejas a cuadros.